La siguiente invitada es Inmaculada Jara. ¿Por dónde te tengo Inmaculada? Inmaculada Jara, diseñadora de tocados y complementos a lo largo de su carrera, profesional, ha participado en muchos eventos, sus creaciones han salido en Barcelona Fashion Week, en Alicante Fashion Week y claro que está en Murcia Fashion Week. Diferentes editoriales han hecho entrevistas a Inmacarra y este año sus sombreros han sido vistos en Royal Ascot Race. Así que pues con mucho gusto Inmaculada, pues cuéntanos. Hola, buenas Luz. Hola a todos, gracias por contar conmigo, gracias Luz. Y espero que sirva de ayuda a todas las novias, todo lo que voy a decir. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha Luz? Hola. Estoy preguntando para que me pongan 22, ¿me estás escuchando tú Inmaculada? ¿Me escuchas ahora? Sí, tú a mí. Es que hay un momento en el que no te escuchaba. A ver chicos, 22, ponemos 22 si escucháis a mí y si estáis viendo a Inmaculada, que es nuestra... Ahora, ahora sí, ¿no? ¿Sí? Nos escuchamos todos. Sí, no sé, les estoy pidiendo poner 22, supongo que sí. Yo a mí me escucho, pero bueno, estoy aquí. A ver chicos, vamos a poner 22 en el chat, por favor. 22, sí, se ve a Inma, pero a mí se oye, a Inma se oye. 22, Noelia. Vale, 22, 22. ¿Me oís a mí? Vale, paso la palabra entonces a nuestra siguiente invitada, que es Inmaculada Jara, que nos va a contar sobre tocados y sombreros, ¿no Inma? Sí, sí, vamos a hablar de eso. Bueno, estamos todos impacientes, todos somos orejas y captando la información. Bueno, pues espero que con todo lo que voy a decir, pues sea más fácil a la hora de elegir la novia a su tocado, el tocado de invitadas y que ese día tan especial, pues sea como realmente sueña la novia, que sea ese día. Yo siempre, lo primero, bueno, me has presentado tú, pero es decir, pues eso, que llevo ya muchos años dedicada al mundo del diseño, al mundo del diseño, diseño textil, diseño de moda, y de hace un par de años, pues trabajo con el tema de tocados y complementos. Más que nada porque, bueno, decidí hacer mi propia firma y trabajar, pues a mi tiempo, a mi hora, y realmente lo que me gusta hacer y lo que me llena. Yo siempre, cuando me llega, porque aparte de hacer una colección que saco todos los años, que luego está en boutique, en boutique de novia, en tienda de novia, de fiesta, luego en mi taller trabajo diseños personalizados para la gente que viene y, bueno, y le personalizas el diseño del tocado, la camela, lo que necesite. Está claro que cada novia es un, tiene una personalidad, tiene un estilo diferente, desde hace tiempo, desde pequeña, lleva soñando con ese día, muchas de ellas, pero está claro que cada una tiene su personalidad, su estilo, y lo que a mí más me interesa es conocer, cuando llegan al taller es conocer a esa novia, saber cuáles son sus gustos y, bueno, que me explique. Sobre todo conocerla para que, aunque el complemento en este caso, que es el tocado, que va a llevar, es una pequeña parte del look, pero sí que es verdad que el llevar el complemento adecuado, el tocado adecuado, al final, dice mucho de esa novia y de lo que quiere transmitir. Yo siempre pregunto a la novia, ¿tú qué tipo de novia eres? ¿Qué tipo de estilo eres tú de novia? Entonces, pues hay muchas que lo tienen claro, otras que van un poco más perdidas, y, bueno, pues intenta sacar qué estilo de novia es. Hay novias que son, que quieren vestir un vestido muy sencillo, con telas muy suaves, de muchas caídas, novias muy naturales. Hay novias que son mucho más seductoras, y se atreven con diseños más ajustados, más atrevidos. Entonces, todo esto influye luego en el tocado que vas a elegir. Luego hay novias que son más clásicas, novias que son más creativas. Siempre las creativas son las que más te dejan, son las con las que más te atreves a hacer diseños más atrevido. Sí que es verdad que cuando es una novia muy creativa, con muchas ideas, pues tienes que avisarle un poco de que corre el riesgo de que es bueno, de que vaya muy cargada, o de que pierda un poco la definición de lo que realmente quiere, o de lo que ella quiere transmitir. Pero, bueno, con estas novias pues siempre es más divertido trabajar. Luego hay novias que son muy serias, que quieren algo muy elegante, y, bueno, a raíz de eso, siempre estas novias que buscan algo muy elegante, algo muy clásico, muy sofisticado también, todo tiene que ir, está claro que elijas lo que elijas, todo va muy estudiado. Para que al final el resultado sea lo que la novia quiere, todo va muy estudiado. Bueno, entonces, pues, ¿me está escuchando bien, Luz? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente, no te preocupes. Vale, perfecto. Y, pues, continúo. Entonces, pues eso, es analizar un poco la novia, el estilo de novia, el estilo de boda, porque ahora ahí la boda puede ser una boda en la iglesia, puede ser una boda en el campo, una boda en la playa, una boda en un sitio que significa mucho para esa pareja y quieren celebrarlo ahí. Entonces, todo eso son cosas que influyen a la hora de elegir también el tocado, que al final es un complemento que va con el estilo de Luz que vaya a elegir. Cuando conoces a la novia, pues, ya pues trabajas, pues, mucho más, tienes todos los datos, pues, trabajas sobre eso. Yo siempre digo que una novia ese día es la estrella, es la que se tienen que fijar, no por lo cargada o por lo que lleve o lo que no lleve, es no, es la novia. Ella tiene que ser el centro de atención y tiene que ser ella misma, su personalidad, lo que es ella. Yo me gusta mucho escucharlas, escucharlas porque ese día no puede aparecer la novia y decir, uy, pero esta es María o esta es Sisma o esta... No, tiene que ser ella, vestida de novia, pero ella. Entonces, para mí es muy bonito el colaborar en el resultado final de la novia ese día. Sí que es verdad que aunque el tocado, el sombrero, es una cosa que estaba mucho más, mucho, bueno, se había dejado un poco para las invitadas, ahora ha cobrado mucho protagonismo y la novia, pues, le da también mucha importancia. Muchas novias vienen ya con el vestido, porque para mí es importante que tengan ya decidido el vestido que van a llevar y, bueno, que a raíz de ahí, pues, te comentan un poco cómo va a ser la boda, el tipo de peinado que han elegido, que es muy importante también, que lleven un peinado adecuado al tocado que van a llevar. Se le hace un estudio, un estudio también de la cara, de color, que el color también es importante, aunque la novia, el blanco es el color que normalmente se utiliza y es el que desde hace años se utiliza. La novia ahora mete muchas notas de color en los complementos, en el velo, dentro de la gama de los blancos y, bueno, la nota de color en el velo muchas veces son tonos muy claritos, tonos rosas, bronce, incluso oro. Y, bueno, todas esas cosas, pues, se tienen en cuenta. Cuando es una novia que tiene una cara redonda, pues, se intenta poner un tocado, un tocado que vaya en el lado, siempre en el lado derecho. El lado derecho siempre se pone el tocado porque tu pareja siempre te va a llevar de la mano, de la mano derecha, te va a dar la mano derecha, te lo coges con la izquierda, claro está, y el lado derecho queda libre. También el tema de llevarlo en el lado derecho es porque si llevas una ampamela, en este caso, la novia, aunque ahora sí que quiero hacer un inciso, la novia no suele llevar un tocado grande, no es lo típico, pero sí que hay novias que suelen llevar pamela y en una boda civil con un traje de chaqueta o en una boda que es una boda en el campo y hay novias que me han pedido hacerle un sombrero o pamela para esa boda. Entonces, bueno, cositas más que suena interesante. Hemos dicho el peinado, hemos dicho la forma de la cara, si tienes la forma redonda, pues siempre lo llevarás en el lado derecho, en un lado. Si tienes la cara más alargada, pues siempre sientas más el tocado. Y bueno, aparte de eso, es también muy importante, pues, saber, saber, pues, todo lo que estoy comentando. El saber el peinado, la forma y el tamaño que quiere llevar, el tipo de boda, bueno, la hora y la época del año también es importante por los materiales que se utiliza, por el protocolo, porque no es lo mismo una boda por la mañana que una boda por la noche o por la tarde. Otra cosita más interesante a tener en cuenta es, pues, eso, el vestido, el peinado, la forma o tamaño según las facciones de la cara, el tipo de boda, alguna cosa que no hemos dejado, la obra elegida, el color, y bueno, dentro de lo de la época del año, es interesante porque si es una boda en otoño o una boda en invierno, los materiales, pues, van a ser materiales de fiertro, telas mucho brocados, luego en verano o en primavera, pues, los materiales son muchos materiales más ligeros, coronas de flores, tiaras de flores, y bueno, las telas elegidas, pues, siempre hay más tules, sedas transparentes, para hacer las flores, y todo eso. Y, ma, para que te enseñes un tocado para novia, ¿es imprescindible para que tú veas el vestido? Sí, el vestido siempre, ya te digo que cuando viene la novia, yo siempre le pregunto si ya tiene el vestido, una vez que tiene el vestido, pues, está claro que lo enseña, nos comenta un poco la boda que, el tipo de boda que va a celebrar, y a raíz de ahí, pues, se le asesora. Sí. Sí, es importante, claro. Vale, y luego, pues, la temporada también influye a la hora de elegir qué tipo de tocado podemos elegir, o una corona de flores, o lo que se lleva ahora, no sé. Sí, 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 la temporada, ¿influye la temporada? Sí, lo que estábamos diciendo, influye la temporada, que sea otoño-invierno, o que sea primavera-verano. Los materiales son diferentes, claro que sí, son diferentes, son mucho más ligeros, en primavera-verano son mucho más ligeros, el color, hay nota de color, ahora es muy, es muy, es muy, muy de tendencia, llevar coronas florales de colores, de colores, pero de todo tipo de colores. Siempre yo aconsejo, cuando se elige llevar una corona de flores, o un prendido, no solo de flores naturales, no solo de flores hechas de tela, sino flores naturales, yo aconsejo que el vestido, pues sea eso, un vestido, pues de aire romántico, nada de cortes extraños, ni muy voluminoso, pues eso, quizás cuando elige llevar este tipo de corona, de flores, o tocados un poco más informales, más románticos, pues siempre son novias más naturales, a la hora de elegir el vestido, un poco con un toque vintage, pero vestido muy sencillo, muy dulce, muy, pues eso. Y no sé, si queréis preguntar algo, o están preguntando algo. Sí, aquí hay justo una pregunta, y es, un complemento o asesorio, con una joya de familia, por ejemplo, un camafeo, pero no lo quieren llevar como tal, ¿podría diseñarse una joya, incluyendo esos asesorios? A ver, en este caso, la chica que te está preguntando esto, supongo que tendrá esa joya, o ese camafeo, o tal, siempre se puede coger esa pieza, y adaptarla a un diseño, a un diseño actual, o, sí, sí, claro que la puede utilizar, claro que la puede utilizar, es cuestión de verla, y de qué manera se puede adaptar, a lo que ella quiere llevar, y al peinado, sí, claro que sí, que se puede utilizar. La forma de tocado, o de corona de flores, también depende, de la cara, de la novia, de la chica, refiero, porque en caso de peinado, os comentaba esta mañana, Pedro Alegría, que sí, es que hay trucos, para aumentar, lo que es el volumen de la cabeza, o haciendo tupe, y tal, y en caso de tocados, ¿funciona igual? El tocado, sí que es verdad, que es muy importante, el saber el peinado que va a llevar, y tratar de que se complemente bien, entonces, peinado y tocado, van de la mano, van de la mano, porque, porque tienen que, porque, al final van a ir juntos, y tienen que ser, bueno, pues, complementarse, 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 entonces, pues, yo sí que quiero saber, el peinado que va a llevar, claro que sí, que si llevas un, un tupe, o un peinado, bueno, un tupe, o un recogido, un recogido con algún tipo de volumen, y tal, pues, siempre te va a hacer la cara, te va a hacer la cara, la cara menos redonda, juegas, el peinado y el tocado, ayuda a que, a que, al final, pues, pues, tus facciones, pues, las realces, realces, realces los, o, realces tus facciones, claro que sí, estamos viendo ahí de fondo, una pamela que hay detrás de ti, pero las novias también pueden llevar pamelas, o solamente son para invitadas y madrinas, no, no, las novias, y de hecho, hay una novia, bueno, hay varias novias, pero hay una novia que, con el, el otro día me reuní, y me comentó, mira, yo soy, una novia un poco especial, digo, bueno, pues, cuéntame, y me comentó que ella iba a hacer una boda civil, y que, y que no le apetecía vestirse con el, con el vestido de novia, el vestido largo de novia, y, que se iba a poner un traje de chaqueta, un traje de chaqueta blanco, y que, si quería llevar una pamela, que, si podía llevar una pamela, la boda era el mediodía, digo, pues, claro que puede llevar una pamela, y de hecho se le va a hacer una pamela, sí, sí, y luego, para, para novias que, que quieren vestir de, de largo, pues, pues, claro que también pueden utilizar una pamela, yo me acuerdo, bueno, esto quizá, hay una novia, Rita Heibold, cuando se casó en su día, ya en el cuarenta y tanto, pues, llevaba un vestido, un vestido blanco, y llevaba una pamela, y con su pelo suelto, iba, iba guapísima, o sea, que sí, que sí, pero bueno, siempre se estudia un poco, que vaya acorde con, con lo que va a llevar, sí, sí, claro que sí, que puede llevar una pamela, y si es una boda en el campo, pues, también, se le hace un diseño, pues, más campestre, más tal, con, con paja, o con, forrada con alguna tela así, muy suave, con alguna, con flores, hechas a mano, historia, que, que claro que sí, 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 la novia puede llevar lo que, lo que quiera, y, pero claro, dentro de lo que quiera, es importante que se deje asesorar, por profesionales, para que dentro de lo que ella quiere, vaya acorde, y, 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 bueno, y quede bien, no sea, no llame la atención por, por ir, por ir, inadecuada, claro que sí. ¿Pero Pamela es un asesorio que se suele llevar de día? Bueno, la Pamela, está claro, bueno, está claro por protocolo, la Pamela es un asesorio que se lleva en bodas de mañana, y, hasta el mediodía, claro que sí, y, y, y bueno, si queréis, pues, digo un poco el protocolo de, para llevar una Pamela, tiene que ser eso, una boda de mañana, el mediodía, la Pamela, el protocolo dice que no debes de quitártela, no debes de quitártela, porque la Pamela se puede llevar perfectamente, vamos, se debe llevar en el interior, no debes de quitártela, nunca, si acaso te la quitan, nunca te la debes de quitar dentro, o sea, en la ceremonia, siempre sería en el banquete, pero una vez que la novia se haya quitado el velo, se lo lleva, claro está, o que cuando el banquete ya ha finalizado, y empieza el baile, pues bueno, hay una opción también que, hay señoras que me dicen, bueno, yo llevo Pamela, pero ya cuando, cuando ya el banquete ha terminado, ya está atardeciendo, está anocheciendo, se le hace de la tarde o tal, ya, no sé, no le veo el llevar, el llevar Pamela, pero claro, me quito la Pamela, y para seguir la fiesta, voy despeinada, pues yo he tenido clientas, que se le ha hecho su Pamela, y, y en la parte de la, de la copa, de la Pamela, de la copa y el ala, pues él lleva algún detalle floral, que, que realmente, cuando tú te quitas la Pamela, tú lo quitas, y ahí va una diadema, va una diadema, o un tocado, que va adaptado a la Pamela, pero tú cuando te quitas la Pamela, te lo puedes quitar, te lo pones encima, y ya, porque el contraste, cuando tú ves a una invitada, que va, una invitada, con su Pamela, y de repente se quita la Pamela, y deja llevarlo, parece que, no, pues tienes la opción de quitarte la Pamela, y de lo que va dorando la Pamela, luego te lo pones, y, y tiene, y sigue llevando tu cabeza adornada. entonces, en caso de tocado, puede ser, puedes llevarlo igual de día, igual de noche. Sí, en este caso, si se alarga la boda, y llega el momento de quitarse, porque la Pamela, la Pamela para noche no es, pero si se alarga la fiesta de mañana, tarde, a mitad de tarde, ya cuando empieza el baile, y ya empieza un poco el tema de copa, y todo eso, pues si quieres, te la puedes quitar, pero, pero nunca en la ceremonia, y yo ofrezco esa opción, de que cuando tú te quites la Pamela, el detalle que lleve la Pamela, sea, sea otro diseño, que lo puedas quitar, y te lo pueda, sí. O sea, son como dos en uno, dos en uno, dos en uno, sí. Son partes que puedes, luego una parte quitas, y te quedas con, tocado, o con un detalle que es diatema, o como según el diseño, supongo, ¿no? Sí, según el diseño, exactamente. Vale, aquí hay una pregunta de Noelia, que dice, preguntar sobre tocados de invitada, ¿es posible llevar tocados de noche? Hay una regla, cuantas más horas pasan, el tamaño debe ser menor, o sea, por la mañana, los tamaños pueden ser, vale, por la mañana, vale todo tamaño, y cuando es una boda de tarde, pues ya el tocado, debe ser más discreto. más de fiesta, más de fiesta, por el tipo de materiales que se eligen, brillos, piedras, pederías, son tocados, son tocados más pequeños, sí. y aquí, ya cambia el tamaño, aquí hay una pregunta interesante, y va unida con lo que ha comentado Carla Maceo, que la boda no es solamente novia, si también hay novio, entonces la pregunta de Sergio, es así, hay opciones para llevar algo para los hombres, y acabo de pensar, pues que si nosotras nos tapamos, igual a los hombres también molesta el sol y el calor, y necesitan tapar su cabeza también. Sí, bueno, tiene razón, que es verdad que, pero bueno, el novio, el novio, realmente, se preocupa más por el peinado, y, y no suele llevar, sí que hay novios, y sobre todo, últimamente, con bodas, así que, que son un poco mediáticas, si ha visto novios que han llevado chisteras, entonces, eso sí, es una opción, es una opción, es llevar una chistera, lo que pasa es que la chistera no la puedes llevar con un traje de chaqueta normal, cuando te puedes poner una, cuando un señor o un novio se puede poner la chistera, pues hay que llevarla siempre con frac, con camisa, pajarita, fajín, y, y bueno, y, y bueno, estos son bodas un poco especiales, con un disco un poco, pues eso, de protocolo, y bueno, hay que llevarlo así, hay una anécdota, que, que a mí me hace, me hace gracia, por el tema de la chistera, y si queréis la puedo, la puedo comentar, y, el que, el que inventó la chistera, el que la, el que se la puso por primera vez, pues, era un sombrerero inglés, que se llamaba, que se llamaba, John, John, el que se llamaba así, y este hombre, la primera vez que se lo puso, lo tomaron por loco, pero fíjate que ahora, pues, en los eventos más, más chic, más de, de escrow, en Inglaterra, pues, los hombres con chistera, pues, pues vamos, son los más, y bueno, y ahora sí, hay, hay bodas que se han visto, y que, y que el caballero lleva su chistera, pero se tiene que ser, tiene que ir vestido por, por el fraco, para poder llevarla, y bueno, el hombre, la verdad, yo con hombre, todavía no he trabajado, no he trabajado, pero sí que hay hombres, que sí que, se ponen su chistera. Pero bueno, como participas en pasarelas, también te expones, en diferentes sitios y museos, igual, pues, has visto, y eso es lo que, la verdad, que yo creo que la pregunta de Sergio, era súper interesante, porque, tanto nosotras, tanto nosotras, la verdad que nos, se agradece mucho, que nos prestan tanta atención, pero, igual, es verdad que el hombre está un poco más dejado, más dejado de, no sé, ya te digo, pero, el novio, sobre todo, es, hay novios que se ponen chisteras, cuando van de franja, y vamos que, yo he hecho chisteras para chicas, y también he hecho chisteras, y puedo hacer chisteras para, para los chicos, todavía no me ha surgido el chico que quiera llevarlas, pero, pero, pero sí que la hago, sí que la hago. Y por ejemplo, el país vasco, lo que es la parte norte de España, allí sí que tienen un, ¿cómo se llama? Esto se llama, llevan un gorro los hombres en la cabeza, es como una tradición, ¿no? Esto ya luego, no sabes cómo va, si ellos lo llevan, o a la día, eso luego lo presentaré, preguntaremos ahí, y chiar, igual ella sabe. Así que, boinas son. Sí, son boinas, son boinas. Sí, bueno, está claro que según la comunidad, y todo eso, pues, hay cosas típicas, o hay trajes tradicionales, que hay mucho, bueno, pues, hay novios que le apetece llevar algo de, o el traje tradicional, de, de su zona, o algún complemento, que, que identifique de, de dónde es, pues, igual que los islandeses se casan, o los escoceses, con la falda escocesa, y todo su avalorio, y victoria, pues, pues, sí que lo hay, hay zonas que sí, pero bueno, cuando eligen llevar algo así, pues, siempre, pues, se van al traje tradicional, y, y se lo ponen, y ya está. Sí. Y, está preguntando Noelia, si podemos ver algún tocado tuyo, si está ahí al alcance, y lo podrías acercar a la cámara, para que veamos, y comentas un poco. Sí, puedo, bueno, algo, te puedo enseñar. Mira, ahora tengo, ya tengo aquí, que bueno, estos son novias, cuando son novias un poco con una personalidad muy... Un poco más alto, porque está más alto no vemos. Sí, bueno, te lo voy a poner, espera. No, pero lo puede, igual, puedes mover lo que es el tocado, un poco más alto. Es un sombrero cordobés, es un sombrero cordobés, hecho en seda, y borrado con pelería, y bueno, hay novias que, esto no es lo típico, no es lo típico, pero sí que es verdad que hay novias, por lo que me comentabas tú, bueno, me las has comentado por el novio, de llevar, de llevar a algún sombrero típico, de la zona y todo eso, bueno, sí que es verdad que en el sur, son muchas más atrevidas con, 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 con el tocado, y de hecho siempre, los del sur han tenido fama de, de, de llevar tocados impresionantes, de mezclar colores y todo eso. Bueno, pues, yo hace poco hice para una novia, un sombrero cordobés, y no era este exactamente, porque este es de la colección última que hice de novia, y, y hay novias que se atreven a llevar su, su sombrero cordobés, llevan un, un corte de vestido, flamenco, estilo andaluz, y se atreven. Eh, enseñar cosas, o sea, podría enseñarte a través de la, de aquí de, de lo de, compartir pantalla, te voy a enseñar algunas cosas, que es lo, más o menos lo que se está, lo que se está llevando, y lo que va a ser un poco tendencia ahora este año. Te voy a enseñar. Muy bien, porque justo en la pregunta de Andrea Dólera, allí te saludamos aquí, Andrea, bienvenida, y pues, era sobre tendencias y colores para tocados, a 2016, vale, estamos viendo, y a ver, a ver si pinchas alguna de ellas, se la podemos ver un poco más grandes. Voy a, voy a ir por, sí, a ver si se ve, a ver si me deja. Sí, que te va a dejar, pero déjale pensar también. bien. Bueno, vamos a ir así por parte, os voy enseñando, voy enseñando un poco. Vale. Y supongo que al ser, ser novias que se van a casar pronto, pues, está un poco informada de lo, de lo que se lleva, pero vamos, vamos a ir diciendo cositas. Ahora está muy de moda el tema de, de las porcelanas, de las porcelanas frías, porcelanas chinas, todo este tipo de, este material te deja hacer formas, formas florales, formas vegetales, se pueden tintar en millones de colores, en oro, en, bueno, en la gama de color que tú quieras, y se pueden hacer las formas que la, que la novia quiera. Este tipo de, de prendidos, en porcelana, son, se van a seguir llevando, tanto en prendidos, como, como en coronas, como en forma, en forma, con forma de casquete, no tienen por qué rodear solo toda la cabeza, sino también, sino una parte de la cabeza. Esto es una, y la, y bueno, ya ves, a la gente le gusta mucho, el tema de la porcelana le gusta mucho. A ver, otra más, a ver si nos deja abrir. me lo he dejado. Luego, este, os voy a enseñar el sombrero, este cordobés, que la gente se, las novias se están animando a llevar, a llevar, ¿se ve el sombrero? ¿se ve? Vemos todas fotos juntas, no vemos cada por, cada una por separado. Voy a ver si me deja, voy a ver si me deja, voy a ponerle, cerrar la carpeta, pues, para que te veamos aquí, abres la carpeta, y le das al play. Vale. Fácil, tranquilidad, pero respecto a los colores, eso, ¿cómo va? También hay tendencias para dos millones. Los colores, sobre todo, los colores, sobre todo, a ver, ¿se ve ahora? No, primero, sal de aquí, lo dejo, abre la carpeta, y pínchale una foto, para que se abra en tú. Vale, entonces salgo de donde, salgo de donde estoy contigo. No, de esto, no, no salgas de aquí, porque sales. Si salgo, si salgo ya no entro. Vale. A ver. Ahora, seguimos seguiendo, vemos, bueno, vemos varias fotos en miniatura. Bueno, pues, este era el sombrero, el sombrero, bueno, ese evento va junta. Bueno, lo que me comentabas del color, el tema del color, el color, sobre todo, se está, se está viendo en el tema de la, de las coronas, las coronas florales, los prendidos de porcelana, Tiara, de... Tú para que, si quieres que nosotros veamos una foto, ábrela en tu pantalla en grande, y luego compartes la imagen grande. A ver. Dale. Y hacerlo todo bien, y si no ya, vamos. Sí, sí, sí es fácil, mujer. ¿Ves? Fenomenal. Y así fue la siguiente, si quieres, la abres en tu pantalla, y luego compartes la pantalla. ¿Vale? Vale. Vale, vale. Vale. Y si voy pasando, igual, nos deja, cuando paso, las deja ver todas. Sí, y deja ver todas, fenomenal. Vale, vale. Bueno, pues entonces os voy diciendo un poco, el tema de las porcelanas, el tema de los prendidos de porcelana, que se pueden combinar, ahora es muy de tendencia, el combinar, por ejemplo, unas hojas de porcelana, con la flor, con la flor, una flor natural, o con flores naturales, se combina, es muy de tendencia, para el 2016, el combinar formas de porcelana, formas vegetales, hojas, flores, combinándolas con flor natural. Está claro, que este tipo de tocados, se entrega, se entrega, bueno, yo he hecho dos, así, y esos dos tocados que he hecho, que van combinados, lo que, está claro, que la, lo que es la estructura, que lleva las partes de porcelana, está hecha ya con anterioridad, pero lo que es la flor natural, eso se le pone el mismo día. Entonces, estos son, esto es muy de tendencia, pero claro, es un tocado, que lo tienes que entregar, ese día. Otra cosa más, bueno, el tema del latón, también, las pinetas del latón, siguen siendo tendencia. Luego, hay novias, y que, lo que es la novia elegante, clásica, que se pone su velo, porque hay novias, yo muchas veces pregunto, bueno, o me preguntan ellas a mí, es que yo sin velo no me veo, el velo es una, se sigue llevando y se llevará, depende del estilo de la novia, cómo lo quiera llevar, con qué lo quiera llevar, entonces, cambia, cambia un poco la manera de ponerlo, y bueno, entonces, si eres una novia que vas a llevar velo, me decía el otro día, es que yo si no llevo velo, no me siento una novia completa, y digo, pues ponte velo, ¿por qué no te vas a poner un velo? y bueno, el velo da mucho juego, el velo lo puedes poner con una pieza joya, una diadema, una peineta, un prendido joya, y lo puedes combinar también, lo puedes combinar también con flores, es que yo sin velo no me veo, el velo es una, se sigue llevando y se llevará, depende del estilo de la novia, cómo lo quiera llevar, con qué lo quiera llevar, bueno, y voy a volver, ¿me escucháis? Sí, voy a preguntar a la gente, voy a pedir que pongamos 22, estamos escuchando a Inma, chicos, nuestros 22, el mío va aquí, 22, yo, 22 y pongo 5, 5, 22, yo la estoy escuchando, combinando parcelana con flores preservadas, ¿sí que podría entregarse con antelación? ¿Es una pregunta? Sí, ¿sí que es preservada? Sí, sí, la preservada, sí, además la preservada tiene una vida de unos 7 años, o sea que, guardándola en condición adecuada, es un tocado que puede utilizar para otro momento, sí. ¿Alguna preguntita más? Están poniendo, están poniendo, están poniendo esos 22 que te están escuchando. Vale. Que te oye bien. Bueno, pues sí, pues lo que, lo que he estado comentando, el tema de la flor preservada es también un, es muy utilizado ahora en los tocados, y, y bueno, pues puede ser flor preservada, flor natural, o flor artificial hecha con, con diferentes tipos de telas, de materiales textiles, incluso hecha con diferentes tipos de piedras, yo sobre todo trabajo con materiales nobles, piedras semipreciosas, los elementos decorativos que utilizo para los diseños que hago, son, intento que sean elementos decorativos hechos artesanalmente, con porcelana, o trabajando el pan de oro, que ahora también es muy, lo están pidiendo, pan de oro, pan de plata, y para hacer hojas, y todo esto, entonces intento que, que mi trabajo se, 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 se diferencie de, pues eso, de que, de que todo está hecho, está hecho artesanalmente, pero desde cero, vamos, desde cero. Luego también me preguntaba en el otro día que con qué, con qué tiempo, con qué tiempo, tienes que encargar tu tocado, yo trabajo en diferentes tiempos, eso depende también de la novia, y con el tiempo con el que, con el que tome para, para, para elegir todo lo que va con la boda. Hay novias que, se toman un año ante la acción, hay novias que, una vez que tienen el traje, pues ya, te buscan y, te lo enseñan, empiezan a trabajar con ellas, y en cuanto lo tienes, pues se lo llevan. Y bueno, pues siempre hay novias que también, se lo dejan las cosas para el último momento, pero vamos, no suele ser el caso, los tiempos suelen ser diferentes, según la, según la, según la novia. Vale, aquí veo una pregunta más, de Andrea, Inma, hay chicas que te piden llevar mantilla, en lugar de velo, ¿qué opciones le verías para no verse muy recargada, dado la excesión del tejido de la mantilla? Está claro que si utilizas una mantilla, la mantilla, es un complemento que ya da mucha personalidad, cuando te pones una mantilla, pues te sueles poner algún tipo de peineta, o algún tipo de prendido, que la agarre, y que le dé un toque, pero no suele ser, muy, muy protagonista, ahí, por tamaño, o por diseño, el tocado. Sin embargo, el velo, el velo cuando es un velo de tulle, un velo fino, ahora se lleva también mucho, el buscar, velos vintage, utilizar velos que, que tienen una historia, o si está bien conservado, un velo familiar, si es un velo, pues eso, de tulle, liso, y ligero, pues siempre te da mucho más juego, a la hora de ponerle el tocado. Puede ser una corona floral, puede ser, puede ser, por lo que estamos hablando, prendido de diferentes, de diferentes formas, en forma de casquete, en forma de tal. Está claro que si te pones una mantilla, una mantilla tiene mucha personalidad, como para recargarla con un tocado, muy elaborado. Así que si eliges una mantilla, es la opción que tienes. Si eliges una mantilla, el tocado debe ser mucho más discreto. Más bien hace, bueno, su labor es el de, el de sujetar la mantilla, y bueno, están las peinetas, tipo así, peinetas con un aire flamenco, tal, y peinetas de pedrería, pero son piezas pequeñas, y más discretas, y más discretas. Una mantilla, ya tiene mucha personalidad, como para ponerle un diseño, demasiado recargado y elaborado. ¿Y qué tipo de pedrería, se suele usar, elaborando un tocado? Bueno, la pedrería, pues, son, trabajas con cristales, trabajas con perlas, trabajas con, con piedras semipreciosas, de distintos colores, porque, ahora lo que estamos comentando, que para el tema de tiaras, y, si, tiaras florales, o tiaras con, con piedras semipreciosas, todo este, ahí se mete color, entonces, puedes mezclar, todo tipo de piedras semipreciosas, muchas veces, también van con el color, del ramo, del ramo que elija, también, con, con, con la decoración floral que elija, o sea, por eso te digo, que, es muy importante, el conocer, el tipo de boda que va a hacer, el tipo de vestido que va a llevar, tal, te tiene que contar, un poco de todo, para que, para que vaya, pues, todo un poco acorde. ¿Y cuáles son las, las diferencias, esenciales, no, entre una tiara, un tocado, o sea, es que yo, yo lo entiendo, que esto se coloca, es que yo también, mira, es que, si me preguntas sobre videos de bolas, te comentaré muchas cosas, pero yo, para mí, un tocado, y una tiara, es una cosa en forma de, diadema, ¿no? Y lo pones, en la cabeza, entonces, en ese sentido, los nombres, ¿a qué se refieren? Bueno, para que se haga un poco la idea, o explicar un poco, los tipos, los tipos de tocados, que hay para novia, pues, están las tiaras, las tiaras no son, no son cerradas, suelen llevar un, una forma, forma de diadema, pero muy finita, o sea, un alambrado muy fino, y en la parte, en la parte final, es una media luna, una media luna, un poco más, lleva donde lo puedes sujetar, ese tipo de tiara, lo puedes poner, justo encima de la cabeza, o, si es un moño alto, a la altura del moño, bueno, ya lo puedes colocar como, como tú quieras, eso son las tiaras, luego están las diademas, la diadema, no lleva, no lleva ningún tipo de sujeción, la diadema ya se sujeta, la diadema da mucho juego, porque puedes hacer una diadema floral, puedes hacer una diadema, con pedrería, la diadema puede llevar su propio velo, porque hay novias que no quieren llevar velo, y a la diadema se le puede adaptar un propio velo, que te cubra lo que es la, la mirada, la parte de la mirada, luego, están la, la, están las, las coronas, la corona sí que suele ser cerrada, las coronas, cuando son unas coronas florales, llevan un tipo de alambre, que es, que lo puede, lo puede doblar, lo puede mover, adaptar al, al peinado que lleva, si llevas un peinado, un peinado bajo, te lo colocas, y se adapta, le da la forma para que se quede, justo el detalle, el que llevas, si el detalle es floral en la parte de atrás, y quieres que se quede, te lo adapta, bueno, ya hemos dicho diadema, tiara, corona, luego están los prendidos, los prendidos, pues son, pueden ser horquillas, horquillas pequeñas, con algún tipo de detalle en perla, o con flores sueltas, que se pueden llevar, y luego, pues el tocado, el tocado suele llevar una peineta, suele estar hecho sobre una, una base, que puede ser de diferentes formas, una base circular, una base de lágrimas, una base irregular totalmente, y ese tocado se suele sujetar con, con una peina que lleva cosida de abajo, luego, un novia, luego, la novia quiere llevar una pamela, o la novia quiere llevar un, quiere llevar un casquete, un casquete, un cas, los casquetes normalmente, suelen llevar, bueno, llevan una peineta para sujetártelo, y una goma, una goma, que te hace que no, que no se te mueva, y bueno, esas son más o menos las cosas que, que te puedes poner en el pelo, y además, tiaras, peinecillas, horquillas sueltas, con diferentes, con flores, con, con, con piedras inreciosas, con tal, y corona, y bueno, luego ya, si quieres, el tocado, el tocado que es un poco más, más grande, que lleva su base, su base con una peineta, y bueno, eso más o menos son las cosas que, que se suelen llevar. Y entonces, en caso de, de optar por una corona de flores, también depende, qué flores eliges, será de un estilo o de otro, ¿no? Sí, 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 claro, claro que sí, de hecho, cuando elige una corona floral, el estilo, el estilo, vamos, o debería ser, debería ser, el estilo de la novia, es un, es un estilo, pues más desenfadado, más natural, un poco romántico, claro que sí, al final, el material que elijas, la flor que elijas, todo va, todo va enlazado con, con el tipo de novia, hay novia que, hay novia que son muy clásicas, por ejemplo, una novia muy clásica, busca, busca mucho la discreción, y, y bueno, no suele llevar grandes, grandes tocados, ni, ni, ni corona, ni historia de esta, una novia más clásica, siempre opta por un velo, por llevar cogido con una peineta, y, y poco más, hay novias que son más atrevidas, y se atreven con diseños más atrevidos, con tamaños, con tamaños más grandes, y eso pues, está claro que, menos es más, cuanto más recargado es un vestido, tanto, que lleve bordado, que la, que la tela elegida, sea una tela con mucha personalidad, la sencillez en el tocado debe ser primordial, tanto en el tamaño, como en el, como en el diseño, hay que saber que, pues eso, que ponerte, y para eso estamos nosotros, para, para asesorarte un poco lo que, lo que tienes que llevar. Acabas de decir que hay novias más atrevidas, menos atrevidas, pues nos podrías comentar, algún tocado más atrevido, que has hecho, a lo largo de tu vida profesional, como, diseñadora de asesorios? Bueno, hecho, hacer antocados, para, lo que he hecho, para, para clientes, y que sean novias, lo más atrevidos ha sido, pues eso, quizás aquí, al vivir aquí en Murcia, en la zona de, la zona de Murcia, no sea, ya te digo, sombrero cordobés, un sombrero cordobés, o una más sipamela, que la novia lleva una más sipamela, más, bueno, novia con chistera, hay novias que se han puesto chistera, también, y, y luego, quizás, el atrevimiento, en un, en un, en un tocado, quizás sea, en, en la forma, a mí me gusta mucho trabajar con forma, y, y bueno, cuando, cuando la novia se deja, pues siempre, pues siempre el diseño, disfruto mucho, mucho más con el diseño, y se hacen cosas más, pues eso, no lo típico, no lo típico, flores, y, pues eso, hace forma un poco más, más extravagante, y bueno, y, siempre, pero tiene que ser una novia con mucha personalidad, con mucha personalidad, pero suelen, no, no he hecho tantas como, como, como me gustaría, pero suelen dejar, suelen dejar, dejar, dejarse llevar, para que les aconsejes, y, o, o, como es, hay de todo, hay novias que vienen con, saliendo muy claro, de hecho, te vienen hasta con la foto, con, me haces mi vestido, he visto esto, quiero esto, hay otras novias que vienen más perdidas, hay otras novias que, que vienen con una idea, pero no es la idea adecuada, para el vestido que llevan, entonces, intenta, pues eso, asesorarle, y decirle, mira, pues, dentro de lo que tú quieres, eso está bien, pero con un tamaño más reducido, o con diferentes materiales, con otro material, motivos diferentes, hay todo tipo de novias, hay novias que lo tienen muy claro, otras que van muy perdidas, hay novias que se dejan asesorar, otras que no, pero, pero bueno, siempre está ahí, pues bueno, que el profesional, el profesional sepa acercarse a la clienta, y sepa, pues eso, hacerle ver que, que dentro de lo que quiere, esto es lo mejor. Pero, cuando viene una, y, pues, la ves diferente, la ves atrevida, ¿sientes algún hormigueo ahí, en plan, para esta voy a crear una cosa, que jamás he creado, y ahí voy a hacer, dar 120 de mí? Pues, claro que sí, claro que pasa eso, eso pasa con cualquier artista, con cualquier artista, y cualquier creativo, cuando, cuando te llega un cliente, que te deja un poco rienda suelta, quiere algo diferente, y tal, pues, en cada trabajo, das lo mejor de ti, porque, lo mejor de ti, dar lo mejor de ti, es, darle lo mejor a tu clienta, y a lo que quiere ella, entonces, nunca te debes imponer a la clienta, la clienta tiene, tienes que llevarla, o sea, y hacerle ver, que puede ser lo mejor, pero siempre sin, sin dejar de, de darle a la clienta, lo que quiere, entonces, claro, claro, claro que sí, o sea, cualquier trabajo para mí, es emocionante, pero está claro que cuando te llega una clienta, que quiere algo diferente, que cree en ti, que sabe que, bueno, que haces trabajo, que eres una persona que, porque yo, tengo mi línea, la línea que presento, para Butis, con las que trabajo, luego hay Butis, que me enseñan su colección, y le hago diseño exclusivo, acorde a ese, a ese, a esos diseños, luego me gusta hacer colaboraciones con artistas, en este caso, hace, hace un poquito tiempo, hice una colaboración con una artista, con una ilustradora, mira, esta Pamela que veía ahí al final, esa Pamela, es un diseño textil, que, bueno, que hicimos con, hicimos varios, los presentamos en Alicante Fashion Week, y, y bueno, hicimos diseños, diseños textiles, y, junto con esta ilustradora, con Ana Manzano, y bueno, una vez que tuvimos el diseño textil, pues yo ya le di forma, o sea, a mí me gusta, tocarlo todo, tocarlo todo, y bueno, por ese motivo, sí que es verdad, y porque me gusta dar lo mejor de mí, a cada clienta, pues, quizás voy, pues eso, seleccionando mucho, los sitios con los que trabajo, y tal, porque, aparte, ya te digo que tengo, que tengo mi, mi taller, en el que, en el que trabajo exclusivamente para, para clientas, aparte de la colección que hago a diario, de trabajo un poco más extraordinario, bueno, aquí os dejo, este es un diseño, también que se presentó, en Alicante Fashion Week, estos son diseños textiles, que se hicieron, que se hicieron para esta colección, y bueno, y luego le, le da forma. es muy guapo, es muy guapo, el diseño, entonces, para los que están interesadas, en tus tocados diseños, y pamelas, pueden visitar tu página, que es, inmaculadajara.com, sí, exacto, inmaculadajara.com, sí, y de allí, ya, estáis en contacto, habláis, y, pues, sí, y luego, bajo citas brevias, bajo citas brevias, pues, también recibo, recibo a la gente, claro que sí, pues, muchísimas gracias, inmaculada, por tu tiempo, por compartir con nosotros, y con los oyentes, la, tu experiencia, y los consejos, te deseamos un feliz domingo, pues, muchas gracias, y nos vemos otro día, igualmente, muchas gracias, muchas gracias a ti también, cuídate mucho, igualmente, un beso, un beso, un beso,